Bueno, Ezequiel, David, cuéntanos sensaciones de este empate que le da la clasificación. Sí, sí, la verdad que fue lo que queríamos cumplir con la clasificación. Y bueno, fue un partido muy peleado, muy luchado, por la cancha, muy mojado, la verdad que... Bueno, bueno, el objetivo es dar, en un principio estamos peleando a full, se nos acamparon partidos que no merecíamos, pero bueno, esta es una alegría para toda la gente, para todos los que nos empujaron a una vez, y nada, estamos contentos por eso, y así, hasta luego. Muchas gracias a la gente, se me jodó, y bueno, siempre es todo, no merecimos. ¿Y en lo personal? Sí, claro, yo también, siempre jugando al fútbol, la verdad fue un partido muy trabajado, pero bueno, se logró, se logró el objetivo. ¿Y en lo personal qué pueden destacar cada uno del equipo? ¿Qué pueden destacar del equipo? ¿Cómo? ¿Qué pueden destacar del equipo cada uno? No, mucho huevo, mucha garra, la verdad que dejan todos siempre hasta el último minuto, y felicitarlos, felicitarlos, tener un esfuerzo de todos, de todos tirando para el mismo lado. El objetivo es siempre mirar para adelante, no de caernos en las malas, y bueno, luchar, como siempre, como los grabones, luchar. ¡Vamos, grabones! Gracias. 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 Gracias.